Vaya que esta mujer tiene una personalidad impresionante, Santa Teresa de Jesús, qué fuerza, qué convicción, pero sobre todo, qué amor a Dios tenía. Por eso sus cualidades se multiplicaron hasta el infinito y todavía el día de hoy seguimos leyéndola, escuchándola y siguiendo sus consejos. Esa mujer que supo enseñarnos a entrar en el misterio místico de Dios porque amaba con todo el corazón. Es un ejemplo también para las mujeres de hoy que están llamadas a seguir amando como ella amó. Santa Teresa de Jesús, ayúdanos a amar con la fuerza del corazón de Cristo. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.